En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.